¿Qué pasa? Pues yo soy Kira y estamos con Tera Si, estamos aquí entrando como si fuéramos un hipermatozoide saliendo del... de eso Nadando por la inmensa red de redes de Tera Esto se ha quedado pillado, vamos, esto se ha quedado pilladísimo El caso es que hoy... ¿Qué pasa? Esto se ha quedado pillado Hoy vamos a jugar con la Gunner, ya que es la próxima clase que van a incluir en consola, ¿vale? ¡Epa, ya pasa! Ahora, joder, se la ha pensado, ¿eh? La Virgen Como ya sabéis, tengo a Milena, que es mi brawler Tengo a Azurrele, que es la ninja Tengo a Chupaorza, que es la... no me acuerdo cómo se llama la clase Eta A Karolina, que es la Barceque y Freya Que es la Gunner Y vamos a jugar con la Gunner, con Freya Porque, como he dicho antes, es la siguiente clase que van a añadir en consola Después de la Gunner añadirán la brawler, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta Si el ritmo te va bien, yo creo que para finales de año ya tendréis a la brawler Y seguramente también tendréis el rebook de la clase del Warrior Creo que el Warrior, sí, el Warrior creo que era O va a ser mucho correnose Pero bueno, pues yo creo que el tema de los updates para consola va a buen ritmo Así que pronto estaréis más o menos a nivel de lo que sería PC Lo cual es bueno para vosotros Y demás Bueno, vamos con la brawler, ¿vale? Porque ya os digo, como es el siguiente que van a añadir Pues para que lo veáis Un poquito... No, no hay mucho que ver, la verdad La brawler, hay una clase muy chula Maire, esto es un pone destacable Fue de verdad La zona de coño Si va a romper algo Bueno, pues no lo cojo, tampoco me importe Lo quiero, lo quiero Vamos a ver Aquí hay algo, inventario full Ah, vale, calendario, claro Te jode Pues si, viene a tirar algo Debe 32, debe 48 Pues voy a romperlo No Me ha romperlo porque Es una gilipollas Y me sube la polla perderlo Porque es que me están dando Me van dando cadena por atrás La verdad No hay drama He mandado Van Warwick Square Van Warwick Square Aceptar Vale, perfecto Perfecto Ya sabéis lo que trata el tema, ¿no? Que a base de Van Warwick Square Se le vea muy bien He tocado la comida que me da Vale Ya me la tomo Total está ahí Esto, esto Y esto lo otro Vale, short No tengo el mismo nada Para coger Estar más nueve Vale Pues sería la H Level 32 Puedo hacerme Es lo que ya hemos hecho Variables Va a ser Con 20 De Garden Labyrinth No voy a ir a Al mismo Ninguna dungeon Aunque da mucha experiencia Puesto que no creo Que vaya a pillar Grupo Bueno Es de hábito Lo bueno Lo bueno De la Brawl Es Es esto Es La Rack in Aria Porque No me da cuenta De la sacar A mi A mi robotito Vamos acá A rebotito Ahí va Es que No me están contando La cual No me están contando La cual Pues Vámonos aquí Ha intentado Acepto Ah Que te ha quedado Pues Entonces No he dicho nada Vámonos 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 por aquí abajo A ver Los Mobs Estos Para La Vanguard Require Y mientras Puedo Intentar Es que No me va a dar Tiempo Que estoy grabando Con la Con la A pegar El culo Puedo Intentar Pillar Grupo Para ir A Esa distancia Puedo Intentarlo Estoy jugando A un horario Un horario Un poquito Chunguillo Para pillar Grupo Para distancia Pero bueno Se puede intentar Tampoco pasa nada Perfecto Le voy a sacar Un poquito más El micro Ahí va Perfecto Vale Está buscando Este Coño Trabajador Que tengo Bueno Mejor No está tan Mejor Porque no Lo puedo Encantar Es el problema Que no Lo puedo Encantar Este Lo puedo Manda La mierda Para Level 44 Estamos Puedo Romper Así que Tontería A ver Que tengo Mejor Hay El gato Por ahí Ya está Si ya Lo digo Si Lo bueno Como Me van Dando Mucho 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 Equipo No hay Drama En lo que Vender La cosa No hay problema Preferible Preferible Mender Ese hueco Y aquí hay una Que bueno No soy partidario De hacer muchas Coas entera Solamente la juta Pero Si hubiera alguna Que me pille Camino Y da buena experiencia No Una puta Mierda No dan Nada Vámonos No creo Que encuentre Peña Pase La Dungeon Si la Encuentra Va a ser Va a ser Un equipo Muy Decompensado Y O Estamos bien Equipados O nos revientan Pero bueno Vale Que tratar Esta Vanguardia Square Que arriba No Hay aquí Que son Que también Araña Esto 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 me lo mato Yo Me pilla Lejos Mira donde hay El cúmulo Me pilla Lejos Tendría que Coger Y mudarme Voy a sacar Bueno Mudarme Idme El Rabosito Me va curando Pero yo Quiero Pillar Mucha Peña Junta Yo quiero Pillar Mucho Junto Y Para Eso Vamos Otra vez Con el Caballillo Ara Que Nea Bueno Aquí Hay Cuatro No 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 vale cogemos la recompensa y vale pues no da mucha experiencia que digamos no no da mucha experiencia que lo suyo es hacerse dungeon pero claro no encuentro a nadie estoy jugando a una hora muy mala para el dungeon y esto sería no dirá me está contando o no me da cuenta no un basilis vale vamos a matar basilis eso sí creo que me de esto si ahora me de mi apariencia son unos bichos un poquito más jodido pero como me va a salir de ataque a distancia me puedo menos mover pero bueno como la cannoner o la gunner si vas a su ataque a distancia pues me puedo menos escabuisi bueno vamos a ver se encuentran los basiliscos ahí está vamos a ver ahí se marea un poquillo cojete esto hombre cojételo no bueno pero hombre no quita poca vida vale vale júrame esto que bueno es el robocito que me cura es igual esto hecho esto no 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 ¡Joder! ¡Eh, Rabob! ¿Cómo me cura? ¿Cómo hace del pobre lo que puede? ¡Ale! ¡A tu casa a dormir! Son cinco No dan una experiencia muy grande Pero bueno, es una buena alternativa para la AVE ¿Esto podré coger o no? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Y encima si atacamos la cabeza, las hago más pupa ¡Ale! ¡Ale! ¡Está de cuatro! Y esto no va a encontrar Esto no va a encontrar nada Esto, por mucho que buscamos No vamos a encontrar grupo A esta hora que estoy jugando Ahora mismo son las tres y media de la hora española No va a encontrar nadie ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Abre, haz tu casa Pero bueno, más mal el vídeo para que veáis un poquito lo que es la Gunner Por si no lo habéis visto aún Aunque tengo mucho vídeo con la Gunner Pero para que lo veáis un poquito Y a la verdad tú tenés mucha más Bueno, lo que tenés un cañonazo que la flipa Bueno, está viendo... ¡iatal de la Morgana! ¡Ay, hora, circo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Coño, pedazos de pecado, ¿no? ¡Epa! Ahí va Uy, me están dando fácil cupón Bueno Me han dado más cosillas Me han dado cupones fácil Hostia, que montón tengo, ¿no? Y que podría comprarle a mi amiga Aunque ahora mismo está muy bien maquillada Pero sin algo que le quede bien 200 Y tengo Tengo 107 Me ha dado falta pillar de más Bueno, no le pillo algo Tampoco Tampoco Exclusive Alguna dicha o algo Yo creo que no había No había cosas muy interesantes En lo exclusivo Porque ya lo que lleva Está bien Está bien Ahora lo que tengo que ver Si a matar otro Me dan Me dan La cual No, me sigue contando cual Coño También No sé si lo meterán Seguramente no Seguramente no Pero Hace poco La La Bueno La clase Esta Realmente será exclusiva Para la Alfa ¿Vale? A la Alfa Y Hace poco Hicieron que La Alfa También Podría Ser Cañonera Lo cual Le da Un toque Más Waifu Un . . . Gracias por ver el video. 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 Atento que personalmente, ya lo han anunciado, van a añadir la Ganner en lo que sería Tera de consola. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Y si queréis más video de Tera, decídmelo en los comentarios o de otro juego. Recordad que los directos son en Twitch. Recordad que ahora podéis votar en Twitch a qué juego queréis que me dedique durante una semana. Sin más, soy Kine, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y esto, esto era... Es que se me despido y como tengo esto automático, nunca me acuerdo. ¿Qué? Foto. Hago así. Hago así. Le doy aquí. Le doy a... Le doy así. Y a tomar por culo. Adiós. Ay, como una uja. Y a tomar. Ay, a tomar. Gracias por ver el video.